Mejor Amigo Libro ¡Esto es muy divertido! ¡Me gustan mucho las pijamadas! Por favor agradezcan a sus padres por dejarnos pasar la noche en su casa. Gracias a ti, Bob, por cuidarnos cuando mis papás no están. ¡Ey! ¡Es nuestro programa! ¡Oye, no es el tiempo! ¡Nos perderemos! ¡El programa! ¡Oh! ¡Mi tableta está descargada! ¡No podremos ver nada hasta que vuelva a la energía eléctrica! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer, Bob? ¡Oigan! ¿Por qué no contamos todos una historia? ¡Uy! ¡Qué buena idea! Yo conozco la historia de la Caperucita Roja. Pero todos conocemos esa historia. ¿Verdad? ¿Qué tal la de Rapunzel? También la conozco. ¡Ah! ¿Qué hay de las historias que jamás han oído? ¡Pero cómo vamos a conocer historias que jamás hemos oído! ¡Ah! Recuerden que su mamá guardó varios libros en este librero. ¡Ah! ¡Atención! ¡Aquí hay muchas historias que jamás han oído! ¡Ah! ¡Ah! Han ignorado a sus M.A.L. ¿M.A.L.? ¡Mejores amigos libros! ¡Ah! ¡Ah! Un libro es genial si un amigo quieres leer. Un poco más sabio eres si un libro leer tú quieres. ¡Ah! 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 Una gran historia te contará y sin aliento te dejará. ¡Ah! ¡Genial te sentirás! ¡Ah! 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 Un libro siempre te acompañará. ¡Oh! ¡Esta es una historia fantástica! ¡Es sobre un dragón que baila! ¡La mía es sobre un chico en la jungla! ¡Mi libro es sobre una escuela de magia! ¡Súper! ¡El chacal de mi libro es tan astuto! ¡Aprendo! ¡Aprendo cosas nuevas! ¡Jejeje! 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 ¡Mi libro es muy gracioso! ¡Y es sobre un adorable y travieso perro! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Un libro jamás te dejará. Muchas cosas te enseñará. ¡Y tu mente abrirá! ¡Jejeje! 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 ¿Quieren que veamos nuestro programa? ¡Ah! ¿Niños? ¡Oh! ¡Vamos, Bob! ¿Por qué quieres ver la televisión? ¿Por qué no eliges un buen libro? ¡Sí, Bob! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Es maravilloso! ¡Ahora tengo muchas historias nuevas para contar! ¡Shh! ¡Estoy leyendo! ¡Están listos para encontrar un M-A-L, un mejor amigo libro! ¡Son algo estupendo! ¡Porque puedes divertirte mucho y aprender nuevas cosas además de mejorar tu lenguaje! ¡Así que elige un rincón y siéntate a leer! ¡Pero asegúrate de tener buena luz para proteger tu vista! ¡Anda! ¡Inténtalo! ¡Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizaje! ¡Hasta pronto! ¡Cuidemos nuestro planeta! ¡La mamá de Peter sí que sabe cómo hacer fiestas! ¡Miren lo que gané en la carrera de costales! ¡Y yo gané esto en la de las cucharas! Mary y yo ganamos un juego de lápices en el concurso musical ¡No pude alejarme de los bocadillos! ¡Ojalá compitiéramos por comer bocadillos! ¡Yo habría ganado el primer lugar! ¡Oh! ¡Oye Bob! ¡¿También ganaste un premio?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh bueno! ¡Aún no! ¡Pero voy a ganar el premio más grande de todos! ¡Pero la fiesta ya terminó Bob! ¡Ah! ¡Aún no! ¿Quién quiere jugar el último juego conmigo? ¡Yo! 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 ¡Genial! ¿Qué les parece búsqueda del tesoro? Pero necesitarán usar un par de guantes. ¡Ah! ¿Cómo se juega, Bob? ¡Ah! Muy sencillo el juego es. Basta con recolectar y depositar bien. Guantes te debes poner para buscar latas, botellas y papel. Está bien. Pero, ¿qué hacemos con eso? Primero debemos leer para saber qué vamos a hacer. Los contenedores dirán que les debemos echar botellas, papel y latas. Recogemos las botellas y las ponemos en donde dice botellas, las latas en el de las latas. Y el papel donde dice papel. ¿Es correcto, Bob? ¡Sí, Mary! ¡Ya entendiste! Pero, ¿a esto le llamas búsqueda del tesoro? ¿Cuál es el tesoro? ¡Ah! Les diré sobre el tesoro una vez que termine el juego. ¿Comenzamos cuando les dé la señal? ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Le matamos todo! ¡Aquí me muestra la recuperación! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Le vemos rápido todo el jardín! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí la botella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Já, ja, ja, ja! ¡Démonos prisa! ¿Quién ganó, Bob? Todos ganamos, Jack ¿Y el premio? El premio más grande ante todo, que supera cualquier otro tesoro, es este hermoso planeta en el que podemos jugar y al que llamamos hogar Ah, no lo entiendo, Bob ¿No les gusta tener limpia su casa? Oh, sí, claro, yo limpio mi habitación cada semana ¿Y no es el planeta Tierra nuestra casa? Sí, así es Entonces, acabamos de limpiar nuestra casa Ah, sí, ya entiendo, es un gran premio Pero, ¿qué pasará con todo lo que recogimos? A una planta de reciclaje irán los desechos que acaban de recolectar, triturados y limpiados serán Para entonces poderlos reutilizar Ah, nunca más un árbol morirá Y así nuestro planeta respirará Entre más reutilicemos, menos cosas perderemos ¡Exacto! De esa forma, no contaminamos el medio ambiente al hacer más botellas y latas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Así es! La Tierra está más limpia gracias a nosotros ¡Correcto! Nuestro aire es de mayor calidad y vivimos en un mejor lugar ¿No es este el más grande premio de todos? ¡Sí, Bob! Recuerden siempre recoger los desechos y ponerlos en los contenedores correctos Y serán felices y sanos y compasivos con nuestro hogar, el planeta Tierra ¡Hora de irnos, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! A todos mis amigos en casa, si amas a tu planeta, demuestra que te importa Reduce el papel y plástico que usas Recicla todo lo que puedas Y reutiliza en lugar de tirarlo a la basura ¡Esa es la lección de hoy! Reduce, recicla y reutiliza ¡Que todos tengan un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes! ¡Hasta pronto! Superhéroes limpiadores ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Te vencí! ¿Quién puede tocar la puerta? ¿Cómo estás? ¡Buen día! Estaba aburrido y me pregunté qué hacías ¡Ah, hola, Bob! Estábamos jugando ¡Vamos, entra! ¡Bob! ¡Eres tú! ¡Me da gusto que estés aquí! ¡Ah! ¡Oh, Jill! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste mucho? ¡Ah, me siento bien! Yo me resbalé y me caí ¡Ya estoy bien ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Me alegro que estés bien, Jill Tuviste suerte Pudiste haberte lastimado seriamente Vean cómo está este lugar Todo tirado en el suelo Con juguetes por todos lados Siempre es bueno acomodar y limpiar después de haber jugado Así que, ¿qué les parece si ponemos todo en su lugar? ¡Eh! ¡Chócala! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bob! Es una maravillosa idea, Jill Jack, creo que Jill tiene algo que decirnos ¡Hola! ¡Soy la niña limpieza! Dejo la casa en orden y con mis superpoderes... ¡La limpio! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy el niño desaparecedor! ¡Y hago que el desorden se vaya en solo un momento! ¡Ah! ¡Soy el caballero antimugre! Yo busco y arranco la mugre La elimino y limpio queda todo ¡Ja, ja, ja! ¡Achú! ¡Somos los superhéroes! ¡Supers superhéroes! ¡Aliviar, ya he dicho! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¡Terminamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedó excelente! ¡Buen trabajo, superlimpiadores! ¡Yay! ¡Hola niños! Amamos jugar siempre, pero recuerden recoger todo cuando hayan terminado. Sean su propio superhéroe y hagan de la limpieza algo divertido. Que tengan todos un maravilloso día lleno de alegría, risas y aprendizajes. ¡Hasta pronto! ¡Muévete Jack! Jack no va a venir, Bob. No quiere dejar de jugar con su tableta. Pero hace una semana que no se divierte con nosotros. ¡Vamos por él! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Otra vez? Lo siento chicos, pero no puedo salir a jugar. No puedo irme a la mitad de este juego. Vayan y diviértanse por mí. Bob, debemos sacar a Jack de la casa. ¡Haz algo! Jack no sabe de lo que se pierde. Así que hagamos un juego mejor que el que está jugando. ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, ah, 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 ah! Lo que tanto quieres ya está conmigo, pero para obtenerlo primero llega a la cima del árbol Aquí está La siguiente pista está en este libro Observa muy bien el título del libro Aventuras sobre las colinas ¡Eso es! A la cima de la colina debería ir ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! Mira dentro de la caja y observa lo que no se parece ¿Hacia dónde te llevará? ¡Pronto lo descubrirás! ¡Ajá! Está en el patio en donde jugamos ¿Estás bien, Jack? ¡Vamos, Jack! Gracias por venir ¡Tenemos tu tableta! Pero nos preguntábamos si te gustaría jugar Por supuesto Ahora me doy cuenta de lo importante que es estar aquí Siento mucho no haber jugado con ustedes ¡Pero oigan! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Pásame la pátala! ¡Hola, chicos! Es importante que juguemos en el patio Te mantiene activo conociendo a tus amigos Además, es muy divertido ¡Pruébalo! Mira! Mira! ¡Pruébalo! ¡Chau! ¡La pátala! ¡Ja, chau!